Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes con otro vídeo pero antes de empezar quiero dar las gracias a todas las personas que nos siguen y recuerde que aquí abajo de este vídeo voy a dejar el link de nuestra página Casa y Familia tv.com para que nos visite sobre todas las nuevas que están empezando a cuponear o que quieren más información de cómo cuponear en nuestra página de Casa y Familia tv.com ahí tenemos mucha información así que pasen a visitarnos y se le agradece muchísimo bueno aquí vamos a hacer las transacciones de CBS para esta semana 77 al 713 tome nota de las transacciones que vamos a hacer para que vea qué cupones vamos a usar y también recuerde que los precios y las taxas cambian así como también el valor de los cupones cambian bueno en esta semana al parecer nada más viene P&G así que hay que comprar el periódico para que tengamos los cupones que vamos a usar vamos a empezar nuestra primera transacción vamos a comprar aquí en la compra de 30 dólares en productos de P&G nos regresan 10 dólares si usted quiere comprar 20 nada más le van a regresar 5 pero vamos a comprar 30 para que nos regresen 10 dólares esta transacción está buenísima porque vamos a comprar el Pantene aquí el Pantene está 350 cada uno y vamos a comprar 8 de los productos de Pantene para que podamos usar 4 cupones de en la compra de uno el otro es gratis que viene para este domingo es 77 así que hay que comprar el periódico ahí viene un cupón BOGO en la compra de uno el otro es gratis y nos quitan el máximo de 4.99 esperemos que sí así que por 8 va a ser un total de 28 dólares y aquí vamos a meter 4 cupones BOGO que nos va a quitar 19.96 así que nuestro balance va a bajar a 8.04 centavos pero vamos a meter 4 cupones de 1 dólar cada uno espero que tengan un cuponcito que estuvo saliendo es de 1 dólar para cada producto o si no pueden printear en cupons.com ahí hay un cupón de 2 dólares en la compra de 2 así que vamos a meter 4 cupones aquí de 1 dólar para pagar el producto que estamos comprando así que aquí va a bajar nuestro balance a 4 dólares con 4 centavos y como tenemos que completar los 30 vamos a comprar 3 jabones de down que están a 97 centavos por 3 serían 2.91 y aquí vamos a meter 3 cupones de 25 centavos que viene para esta semana 7.7 en el P&G así que después de los cupones pagaríamos 2.16 aquí va a ser un poco más de 30 dólares pero nos van a regresar 10 dólares así que en esta primera transacción vamos a meter otros productos para que podamos usar un cupón de 4 dólares en la compra de 20 dólares que la máquina roja nos va a dar así que también eso hay que tomarlo en cuenta cuando entre usted a su CVS escanee su tarjeta para que le dé ese cupón así que vamos para abajo para ver los demás productos que vamos a comprar en esta primera transacción vamos más abajo bueno aquí vamos a comprar un paquete de cepillos de estos dobles esto va a estar a 2.99 el cepillo y nos van a regresar 3 dólares vamos a comprar uno y pues eso nos va a salir totalmente gratis y también aquí vamos a meter un paquete de always que está 3.99 y aquí vamos a usar un cupón de 2 dólares que sale para esta semana 7.7 en el P&G después del cupón pagaríamos 1.99 y nos regresan un dólar y aquí pues también vamos a meter un body wash así que aquí vamos a ver el body wash usted puede comprar lo que guste el soft swap o el irish esto van a estar a 2.99 pero la máquina roja nos va a dar un cupón de 2 dólares que eso lo vamos a usar aquí por eso mismo hay que escanear nuestra tarjeta para que también nos dé este cupón en la compra de 20 dólares nos van a quitar 4 dólares esto nos va a ayudar muchísimo así que después del cupón aquí vamos a pagar 99 centavos por cualquiera de estos body wash bueno entonces aquí también vamos a completar nuestra primera transacción con guillet venus que está a 5.99 aquí cambia este dependiendo de su tienda el precio de la venus en muchas partes están un poquito más caros y en otras partes pues si lo encuentran a 5.99 bueno aquí vamos a meter un cupón de 5 dólares que salió el 6.16 en el red plum después del cupón pagaríamos 99 centavos y nos regresan 2 dólares esto va a ser nuestra primera transacción va a ser un total de 13 dólares con 16 centavos después de los cupones pero aquí vamos a meter el 4 de 20 que la máquina roja nos va a dar así que nuestro balance va a bajar a 9.16 por todo estas cosas que nos vamos a traer en la primera transacción pero nos van a regresar 16 dólares en extra box esto está buenísimo y nos pasamos a la segunda transacción en la segunda transacción en la segunda transacción vamos a comprar los colgates cualquiera de estos aquí hay que comprar 10 dólares y nos regresan 5 aquí vamos a comprar el enjuague que está 5.79 por 2 serían 11.58 y aquí vamos a meter dos cupones de 2 dólares cada uno que lo puede printear en cupos.com para que le ayude más y hay un cupón de 1 dólar que salió el 6.30 en el smart source si usted no puede printear cupones ahí está el cupón de 1 dólar que salió el 6.30 en el smart source ese lo puede usar y aquí vamos a usar dos cupones de 2 dólares así que nuestro balance va a bajar a 7.58 y nos regresan 5 dólares aquí también vamos a meter otros productos así que vamos para arriba más arriba aquí vamos a meter dos paquetes de hoogies en la compra de dos nos regresan 5 dólares cada uno está a 9.99 así que por dos serían 19.98 y aquí vamos a meter dos cupones de 2 dólares cada uno que salió el 6.23 en el smart source después de los cupones pagaríamos 15.98 y nos regresan 5 y también vamos a meter otro paquete de cepillos de estos dobles en la compra de uno nos regresan 3 dólares esto está a 2.99 y nos regresan 3 dólares esto se puede hacer dos veces por tarjeta usted lo puede hacer juntos o lo puede hacer por separado así que aquí vamos a comprar el otro que nos hace falta así que esto va a ser nuestra segunda transacción va a ser un total de 26 dólares con 55 centavos después de los cupones pero aquí vamos a meter los 16 dólares de ABC de la primera transacción nuestro total a pagar aquí va a ser 10 dólares con 55 centavos eso vamos a pagar de nuestra bolsa pero nos regresan 13 dólares bueno con estos 13 dólares de ABC nos vamos a la tercera transacción aquí vamos a comprar están aquí en la compra de 10 nos regresan 4 dólares vamos a comprar este producto de Shake Gel así que vamos a comprar tres que están a 3.99 cada uno por tres serían 11.97 y aquí vamos a meter tres cupones de 75 centavos cada uno que salió el 6.99 en el Smart Source después de los cupones pagaríamos 9.72 y nos regresan 4 dólares y aquí vamos a meter tres paquetes de sodas así que vamos para arriba para que vean las sodas aquí están hay que comprar tres paquetes nos sale a tres por 11 y nos regresan 4 dólares aquí vamos a meter tres cupones de un dólar cada uno que salió el 6.99 en el Smart Source para este producto de 7U así que después de los cupones pagaríamos 8 dólares y nos regresan 4 esto va a ser nuestra tercera transacción va a ser un total de 17.72 centavos pero aquí vamos a meter los 13 dólares de ABC de la segunda transacción nuestro total a pagar aquí va a ser 4.72 y nos regresan 8 dólares con estos 8 dólares nos vamos a la cuarta y última transacción aquí vamos a comprar cualquiera de estos detergentes vamos a comprar el Purex estos están en la compra de uno el otro es gratis aquí vamos a comprar el Purex que está 3.15 y vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno que lo va a printear en cupos.com un cupón por cada producto así que después de los cupones pagaríamos 1.15 y pues también vamos a meter los productos de General Mills así que vamos más abajo más aquí están estos están en la compra de tres nos sale 8.64 usted puede comprar el cereal o las barritas aquí vamos a comprar las barritas vamos a comprar tres y aquí vamos a meter tres cupones de 50 centavos cada uno que salió el 6.9 en el Smart Source después de los cupones pagaríamos 7.14 y nos regresan 3 dólares esto va a ser nuestra cuarta transacción va a ser un total de 8.29 pero aquí vamos a meter los 8 dólares de ABC de la tercera transacción nuestro total a pagar de nuestra bolsa sería 29 centavos y nos regresan 3 dólares eso va a ser todo aquí en CBS 4 transacciones usted lo puede acomodar en dos o tres transacciones dependiendo de los productos que usted quiera comprar y de los cupones que usted tenga así que tome nota de las transacciones porque esto nada más son ideas para que usted vea que especiales hay para esta semana pero bueno usted lo puede acomodar dependiendo de los productos que usted quiera comprar así que eso va a ser todo en CBS y recuerde que aquí abajo de este video voy a dejar el link de algunas páginas para que usted lo visite y también voy a dejar el link de mi Facebook para que usted me contacte eso va a ser todo muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias!